¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, manita, también te invito a que ya puedes formar parte, ser patrocinador de este canal y eso me ayudaría muchísimo porque pues la verdad sería súper genial poder llegar a la meta, poder comprar una PC Gamer y poder jugar juegos súper más potentes que requieran de mucha más memoria RAM, o sea, de mucho más. ¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un súper gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal, podrás tener GIF exclusivos. Obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Pero bueno, fuera de ello, estamos con un juego conocido, muy conocido, muy querido, tal vez para algunos, tal vez para otros, tal vez no. Pero es la comunidad de Roblox, ya saben que hay muchísimos juegos. Y estamos nuevamente con Adopt Me, que les recuerdo que anteriormente ya había subido videos. ¿Se escuchan cuentas? Porque hay fiesta, pero bueno, no sé, creo, fiesta o algo así, no sé. O sobre las candidaturas, algo así. Pero bueno, fuera de ello, vamos a retomar, a avanzar un poquito en Adopt Me. Y no sé si vaya a ser una serie como tal, pero pues me dijeron que jugara, que lo checara, tal vez y haya una nueva actualización o algo así, como siempre las hay. Y pues, ¿qué les puedo decir? Adopt Me es un juego que, la verdad, en las primeras impresiones, al final del video lo voy a poner en los enlaces para que puedan verlo. O tal vez ahorita aparecerá por acá un enlace para quienes no han visto nada de este juego. Pero bueno, sin más que decir, vamos a darle un poco a Adopt Me. Y bueno, ya estamos acá, ya estamos en mi casa. Si les recuerdo anteriormente, ya hasta me había puesto mi outfit y está mi cara como de meh. No sé por qué puse esa cara de meh, pero pues yo creo que estoy como de mal humor. En fin, a ver, amigos, voy a ver cómo está el volumen aquí en Adopt Me, si lo bajé, no lo bajé. No, el volumen está bien. A ver, amigos, vestirse. Creo que vestirse, vamos a ver, casual. No, no, quiero algo que tenga que ver con mi ropa, porque ya no estoy como que meh. Hoy estoy muy contento. Entonces, quiero a ver que esté, es que esté, a ver, no sé. Bueno, es que son gratis, no sé si los demás, pues creo que no, a ver, ¿no? Y es que este no me va a ir bien. Me veo, bueno, es que a estar conmé, a estar aquí, y estos creo que son de paga, sí, estos son de paga. Entonces, yo creo que me voy a quedar con este, chicos, la verdad. A ver, ¿tengo más? No, 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 me gusta. Mejor me voy a quedar con este, con este, con este, con este. Siento que este me irá un poquito mejor, y ya no me va a ver tan mal casual. Mi ropa está bien, me gusta la ropa, entonces no voy a cambiar nada de... Ay, no puedo guardar mi outfit, no puede ser. No sé si lo guardé, creo que sí, a ver, a ver. Guarda outfit. Comételo, 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 comételo. Comételo, comételo, eso. Pues es una rata, es un conejo, una rata, no sé qué cosa sea, pero es algo así, está contento. Es un gato, creo. Pero bueno, ahora vamos a ver al refri que hay acá. Usted, yo, 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 necesito algo de comer, a ver cómo estoy. Ni sé, ni cómo estoy, no sé, ni cómo me encuentro. Reintegro 20, sí, perfecto. Ganaste 20, uy, muy bien, muy bien. Y, ¿cómo me salgo de acá? Pero bueno, vamos a ver a la casa. No sé si te quedas, Junior, creo que Junior te vas a... A ver, Junior, espérame, Junior. A ver, cambiar a bebé. No, mostrar mi mascota, no, 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 no. Creo que voy a... A ver, a ver, a ver. Familia, vestirse, amigos, no sé. ¿Cómo puedo cambiar? A ver, Junior, Junior. Quiero, quiero quitarte, Junior. Paseo, dar de comer, trucos, volar, vestirse. A ver. Bien. Presiona R para soltar al gato. Creo que te vas a quedar aquí, eh... Junior. No, 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 no me sigas, Junior, no me sigas. Junior, quédate en la casa. Bueno, si quieres ir, pues vamos, no importa. Ahora... Pero bueno, vamos afuera. Igual ya sacamos a Junior, tenemos 408 pesos. Bueno, voy a decirlo en pesos o billetes. Como sea, estamos en México. Bueno, al menos yo estoy, eh, soy de México. A ver. Junior, ¿cómo puedo...? Dar de comer, truco, volar, recoger. A ver, ¿volar? ¿Qué es eso de volar? Haz que una mascota pueda volar permanentemente alimentándola con esta poción mágica. Uy, no sabía que había poción mágica. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Dali, long, streak. El número de mi casa es la número uno. Bien. Aquí es bueno recordarlo. Acá hay más cosas. A ver. Trae otra puerta. Ok, puedes ir a la de... Bueno, ya si quiero, no sé. Creo que no leí ninguno de los mensajes, pero no importa. Aquí hay sujetos. Hola. Buen día, caballero. Ahí está. Pero te ha enviado una solicitud de intercambio. A ver. ¿Intercambio de qué? ¿De qué? Vamos a ver. ¿De qué? Tengo cuidado al comerciar. Nunca intercambio artículos por bugs o robux. Solo usa el menú comercio para intercambiar artículos que pueden ser estafados. Ok, a ver. Vamos a ver qué quiere, qué quiere, qué quiere. A ver. ¿Un pavo real? No, no sé. Vamos a ver. No, no sé. No, lo siento, chicos. No quiero nada. Si me puedes dejar. Hola, buen día, caballero. Ya le puse algo, pero no sé. Yo me voy a alejar. Yo me voy a alejar. Vamos a seguir por aquí, por la ciudad. Es que puedo ser estafado. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hizo aquí? Hambriento. ¿Su bebé tiene hambre? Dele algo de comer. Ok, ok. Voy, voy, voy. A ver, dar de comer. Te voy a dar este... Café, ¿qué es lo único que tengo? Tú cómele. Tú cómele. Y casa de fútbol real. Creo que vamos a ir al centro. Creo que vamos a ir al centro, eh. Para ver qué podemos encontrar. Dejar el GPS. Creo que vamos a dejar el GPS. Ahí está. Ahora. Ya se hizo de noche. Se hizo de noche. Prácticamente ya se hizo de noche. Acampada. Fernanda. Le mandó una invitación a su fiesta. Claro, vamos a ir a ver a la fiesta. Claro. Vamos, vamos, vamos. Vendo coche para mascotas. Vendo coche de mano. A ver. Vamos a ver. No sé. Hambriento. Pero ya le di comida. Acampada. Su bebé quiere hacer camping. Llévalo al campamento. ¿Acampada? ¿Quieres ir a acampar? Pues bueno, vamos. Uy. Vente, vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Vamos a acampar. No sé. Tenía que salir, sí, mi mascota. Pero bueno. A ver. Tradeo puesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Es algo que me ha interesado. Me ha gustado muchísimo. Voy a poner mi primera persona. A ver. Acá hay un perro. Acá hay un carro de carreras. Muy genial. Pero bueno. Yo creo que primeramente vamos a... A ver qué se puede hacer por acá. Que la verdad. Ya tiene hambre. Mi gato, obviamente. Es de noche. Somnoliento. Su bebé tiene que dormir. Encuentra una cuna para... Ahorita te llevamos a la cuna. Tú tranquilo. Un carro. Un carro nos haría genial. A ver. A la delta. ¿Cuánto valdrá este carro? Es muy caro. Es muy caro. Y afecta la pobreza. Afecta mucho la pobreza, chicos. Pero bueno. A ver. ¿Dónde podemos ir a acampar? No sé. Creo que lo voy a picar acá. Ah, ya, ya, ya. Vamos para allá. Ya vamos para allá. Tranquilo. Este... Junior. El Junior. El Michi, como le dicen, ¿no? Aunque, sinceramente, yo hubiera preferido... Yo. Hubiera preferido un... Canino. Me gustan más los caninos. Otra de las cosas, chicos, que les recuerdo... Es que probablemente si se apague mi pantalla... Mi cámara, porque no la cargué, obviamente, por nude. No cargué mi pantalla, pero... Eh... Pues, bueno. Si se apaga mi pantalla, ya no me verán. Pero sí seguirán viendo el... El game. Que es lo interesante de ver mi bello rostro. Pero bueno. Ya estamos acampando. ¿Qué es acampanada? Vamos a acampar. Ok, ok, ok. Sentar. A ver. El... El gato, el gato, el gato. El gato que se queda ahí. El gato que se queda ahí. Quédate ahí, gato. Quédate. Vamos a platicar con los chicos de acá. Vamos a ver. Voy a sentarme. Eh... Vamos a platicar con ellos. Eh... Romper el hielo. Algunas personas prefieren no decir nada. Prefieren que no les hablen. Pero bueno. Fernanda. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? A ver. Eh... Hola. Rick. Creo que me dijo Rick, ¿no? A ver. Rick. Rickstar. Bienvenido. ¿Qué se le ofrece? Eh... Muchas gracias. Solo quería sentarme un rato y pasar el frío. Bien. Solo quería sentarme un rato y pasar el frío, eh. Pasar el frío. Quería pasar el frío. Porque la verdad no me interesa nada más. Está bien. Vendo ropa para mascotas. Uh... Muy bien. A ver. ¿Me mostraría? ¿Tiene para gato? Voy a preguntar. Yo me imagino que tiene para gato. Sería nuestra primera transacción. Comprarán el ropa a nuestro gatito. Porque le hemos descuidado mucho al Michi, eh. A ver. ¿Quién me está escribiendo? Trado, poción para montar por auto. No, no, no. A ver. Fernanda. Fernanda vende ropa. Voy a preguntarle a Fernanda. A ver. Que me haga Fernanda. Es que hay muchos jugadores. ¿Dónde está Fernanda? ¿Qué es esto? Sucio su bebé. Ah, sí. Mi Michi. Mi Michi. Va a morir. Si no lo atiendo. Pero bueno. A ver. Fernanda. Fernanda. ¿Quién es Fernanda? A ver. O por santo conejo. A ver. Fernanda. ¿Dónde está Fernanda? ¿Dónde está tal Fernanda? A ver. Samu no. A ver. ¡Uy, uy, uy! Me había asustado. Se había llevado mi gato. Yo dije, hijo de la... Pensé que se había llevado mi gato, eh. Ya vamos. Ya vamos. Tranquilo. Tranquilo, Junior. Estoy comprando tu ropa. Y te pones. Te pones. Estoy comprando la ropa a Junior. No encuentro a la chica. Dar de comer. ¡Cómelo! Paseo. ¡Cómelo, Michi! ¡Cómelo! Michi no quiere comer. ¿Qué es esto? Dormir. Usted, gato. A ver. Michi. Ay, Michi. Vámonos. Vámonos. Ya, ya. Michi ya no aguanta. Ya, nos vamos a la casa. Michi ya no aguanta. Michi ya no aguanta. Ya no encontré a la chava que vendía la ropa. Pero bueno, se nos escapó. Quería comprarle un outfit a nuestro... A nuestro gatito. Pues para... Para que se viera... Bien. Ahora, pues prácticamente tenemos que llegar a nuestro gato dormilón en el día. Bueno, que los gatos creo que son muy dormilones. Tenemos que... Vamos a comprar también algo a la tienda. Vamos a ir a la tienda, creo. A ver. No, no, no. Pero a la tienda. Tienda para comprar comida. A ver. ¿Dónde está la tienda acá? Vamos a... A la casa. Sí, vamos a la casa. Vamos a la casa. Ay, qué cosas con los Michis, chicos. Qué cosas con esto. Pero tenemos que hacerlo. El papal de papá no es fácil. Y ni he trabajado. Creo que no. No sé si se trabaja acá. No lo sé. A ver. Tengo que... Darle de comer. Tengo que... Que duerma. Que se baño. O sea, de todo. A ver. Que Michi coge primero la masa. A ver. Compro, sí. Voy a comprar. Ahora. Ok. Ah, o sea. Yo la tengo que preparar prácticamente. O sea, compro y yo la preparo. En mis tiempos era que... Que... A ver, Michi. Ah... Michi. Quédate ahí. Michi. Ya te... Michi ya se durmió. Nosotros tenemos que preparar aquí la hamburguesa. La hamburguesa. Sí. No sé si estoy... A ver. No, no, no. Ya la puse otra vez. Se va a quemar esto. Montar. A ver. A ver, Michi. Ahí está. A ver. Michi, ten. Sí, Michi. Michi, sí, Michi. Michi, ten. Michi. Michi, chicos, no encuentro mi casa. Ah, ya está. Ya sabía que estaba ahí. Ya sabía que da... Que da este comunicado. Bueno, da un aviso de GPS. Para poder llegar a la casa. Vamos ya. Vamos a dejar a Michi. Entonces, vamos a dejar a este gatito que descanse, chicos. Hoy fue un día relajado. Un día tranquilo. De explorar. De volver a ver. Sentir un poquito qué tal se sentía. Volver a Adopt Me. Como les digo, no sé si voy a hacer una serie. No sé, todavía no lo sé. Porque tengo pensado otras series que tengo que hacer. Y a ver. A ver, Michi. Ya, ya, ya vamos. Ya, ya vamos. Ya, ya vamos. Ahí está. A ver, Michi. Ese Michi, de veras. Sí, échate ahí. Échate ahí, ya. Échate tú, Michi. Échate tú. Yo igual no voy a acostar. A ver. Ahí está. Bueno. Ya, ya estoy viniendo con el Michi, chicos. Prácticamente porque Michi ya está cansado. Michi no quiere comer. Bueno, sí, sí quiere comer. A ver, hijo de ese Michi, de veras. Michi. A ver. Te voy a dar de comer, Michi. Cómelo. 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 Porque ese Michi, de veras, qué. Ah, ya. Es un preadolescente. Ah, es que está apenas en su etapa. Está lleno. Ahora, sucio. Tenemos que llevarte. Tenemos que llevarte. A bañar al Michi. Tenemos que bañar. Rayos. Al gato. Primero, primero la criatura, ¿no? Nosotros no importa. Y su bebé tiene que dormir. A ver, cuna, cuna. Pues sí, sí. Ya vamos, Michi. Llevamos. Llevamos. Llevamos a dormir. Llevamos a dormir. A ver. Dérmete. Y pues yo me voy a dar un baño antes de dormir. Porque si no, prácticamente. Pues ya. Me voy a duchar, chicos. Porque la verdad. Qué cosas con el Michi. Qué cosas con el Michi. ¿Qué es esto? No sé qué era, pero me metí ahí algo. No sé. Ya el Michi está bien descansado. No, no. Michi, 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 Michi. Yo voy a dormir, chicos. Yo voy a acostarme. Porque la verdad que estar con el Michi. Es mucho trabajo. Es cuidar muchísimo. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, Vanita. Espero que les haya gustado este primer video. Bueno, no este primer video. Si ya. Si no, ya otro video más de Adon Me. Si les gustó, un super like. Quieren seguir viendo más de Adon Me. Dejen su comentario, por favor. Den su like. Y recuerden que ya pueden ser patrocinadores de este canal. Tienen muchos beneficios. Y ya también van a venir transmisiones. En serio. Vienen ya transmisiones. Porque ya hace falta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.